Hola, soy tu amiga Carla, y en esta ocasión en Telenoveleando te hablaremos de la famosa telenovela Ha llegado una intrusa. Ha llegado una intrusa es una telenovela mexicana dirigida por Manolo García y producida por Valentín Pinstain para la cadena Televisa en 1974, que contó con las actuaciones de Jacqueline Andere y Joaquín Cordero en los roles protagónicos, y Silvia Pasquen y Virginia Gutiérrez en los roles antagónicos. Tuvo 135 capítulos. Alicia Bernal es una joven honesta y buena que ha vivido toda su vida en un internado para señoritas en la Ciudad de México. Ella ha estudiado gracias a una misteriosa persona quien paga sus estudios. Pero Alicia nunca ha sabido de quién se trata, ya que ella es huérfana y la única persona a la que tiene es a su amiga Hilda Moreno. Sin embargo, esta amistad es extraña. Hilda es una joven caprichosa, arrogante y muy amargada quien también ha residido en el internado desde niña, ya que su padre Don Rafael la encerró allí conociendo la maldad de su hija e Hilda manipula su antojo a Alicia. Un día Hilda se fuga con su novio Tony, obligando también a Alicia a irse con ellos. Los tres llevan una vida llena de vicios hasta que Hilda y Tony mueren en un trágico accidente de tren. Alicia, sin nadie en el mundo y viéndose sola y sin un lugar a donde ir, decide tomar la identidad de su amiga y se presenta como ella en la hacienda donde vive la Encina, ubicada en Tabasco. Allí descubre que todos odiaban a Hilda, por lo que Alicia no es bien recibida, sobre todo por su madrastra Virginia, una mujer muy ambiciosa que siempre la ha odiado por considerarla una rival para la herencia de Rafael. Sin embargo, poco a poco Alicia logra ganarse el cariño de todos y sobre todo del ingeniero Carlos Morán, quien en un principio desconfía de ella gracias a su mala fama, pero al final termina enamorándose de ella. Pero cuando todo parece ir bien y Alicia por fin se siente feliz de tener el cariño que nunca recibió, Hilda, quien sobrevivió al accidente, se presenta en la hacienda con la identidad de Verónica con el único fin de destruir a Alicia. Te invito a que veas la trama completa, es muy interesante. Si fue de tu agrado este vídeo, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Karla y te estaré esperando en la siguiente telenovela. ¡Suscríbete al canal!